Vamos a abordar un caso que se presentó en Irapuato, se lo dimos a conocer aquí hace unos días. Un caso delicado, también lamentable, una niña que sufre abusos en un colegio privado de Irapuato. Están con nosotros la abogada Dalia Ramírez Delgado, que está llevando jurídicamente este caso, y el periodista y activista José Manuel Delgado Morales. Muchísimas gracias por estar aquí ambos. Bueno, pues para conocer cómo van las cosas, cómo ha actuado la justicia, qué tan sensibles han sido a este planteamiento. Hace unos días, y antes que nada, bienvenidos a la abogada Dalia Ramírez. Gracias, Saluda. Hace unos días el gobernador hablaba en un balance que está haciendo de su fin de gobierno, de que ha avanzado mucho la protección a niñas, niños y adolescentes, porque hay leyes que están ahora protegiéndolos. Pero en un caso concreto como este, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha visto usted la actuación de las autoridades de la justicia? Bueno, nosotros hemos hecho un pronunciamiento incluso muy preciso. Y le hemos exigido al Procurador del Estado que le dé la celeridad al asunto que nos ocupa en el caso de Irapuato del Juan Dums, en contra de una menor de seis años. Juan Dums es el colegio. Juan Dums Escoto, que tiene ubicación en la colonia moderna de la ciudad de Irapuato, y que desde el 15 de agosto que lo denunciamos todavía se encuentra en integración. Es decir, la carpeta todavía están desahogando actos de investigación que para nuestro punto de vista como asesores jurídicos no ha sido el oportuno o el ágil, porque se está dando una cuestión de violencia institucional. Y más que esta... Primero, violencia con un responsable, con una responsable. Sí, agresión sexual. Agresión sexual a una pequeña de cuántos años? De seis años. Ahorita actualmente acaba de cumplir siete años, pero en el momento de los actos tenía ya seis años. Y sabiendo la autoridad, la premura, la situación de emergencia, de atender estos casos por la cuestión de la edad, pues nosotros estamos viendo esas omisiones primero. En el sentido de que somos nosotros ya señalados como asesores jurídicos y se desahogan actos de investigación sin nuestra presencia, dejándonos en un estado de indefensión para la víctima en cuestión del interrogatorio a estas personas que tuvieron relación con el hecho. Cuando sabemos perfectamente que también con el dicho de la menor, nosotros tenemos sustentada ese señalamiento de ese delito. Porque ninguna menor de seis años denunciaría o hablaría sobre actos tan dañinos como son estos tocamientos, exposición, actos lascivos sexuales, como la corrupción de menores y que ella sufrió. Me comentaba usted que cuando el caso llega a sus manos, ya la madre había intentado varias veces algún tipo de acción, no sé si en el colegio o ante autoridades penales, y que también recibía las mismas respuestas, o sea, no respuestas o ningún tipo de atención. Sí, por supuesto, incluso ya está eso también agregado dentro de la carpeta de investigación. Ella, cuando empieza a darse cuenta de todo este riesgo en el que estaba la niña, ella lo empieza a denunciar desde agosto del año pasado, cuando inicia el ciclo escolar. Lo denuncia ante el director de este colegio, que es el señor Fray Israel Porras Alvarado. Un clérigo. Sí, es católico. Y, pues bueno, le dicen que no hay problema, que es una persona que está asistiendo a los niños en materia así como de asistencia de labor social, o trabajo social, porque era una estudiante de preparatoria. ¿Quién cometió, resuntamente cometió los abusos? Sí, de quien ella en ese momento refería, porque la niña le decía, le comentaba. ¿No es una empleada? No, no es una empleada, pero de la investigación que se está aportando, la mamá o el personal cercano a su familia da servicio de comida o de cafetería en el colegio. Es decir, es alguien que se ubica perfectamente para los directivos. Y en las labores que le asignan, como a, no sé, que la ponen en contacto con los niños, el colegio es el que determina, de alguna manera le tiene una vano. O sea, no lo hace por su cuenta, vamos. No, no lo hace por su cuenta, porque incluso una de estas funciones era que les daba clases de religión. Entonces, ella al momento que ve que el colegio no hace caso, denuncia ante la agencia especializada para delitos contra la mujer, porque la niña, la víctima, pues era una mujer. Y ahí le dicen que no, porque que no le pueden recibir su denuncia o querella, porque quien la agredía o quien de ella sospechaba de una agresión era otra mujer. Entonces, no se tiene... A ver, eso no está correcto. No, claro que no. La ley no especifica ese tipo de situaciones. Pero como son unidades especializadas en proteger a la mujer y no en dañarlas, se tiene línea por parte del procurador de no dar inicio cuando un probable responsable sea mujer. Entonces, tiene que ir a una agencia, digamos, normal. De trámite común donde no son especializados. Se inicia ahí, en el cerezo de Irapuato, y se da esta investigación en una carpeta en la agencia 4 del Ministerio Público de ella. Le archivan la carpeta porque consideran que emocionalmente la niña es estable. Pero aún así, el colegio, ya una vez que se inicia esta investigación, el colegio hace un convenio con la madre y con la otra persona que se le acercaba a la niña de una medida de restricción, de acercamiento. O sea, el colegio de alguna manera avalaba lo que estaba pasando. Sí, sí se dio cuenta. Incluso esos datos ya están aportados dentro de la carpeta. Entonces, aún así... ¿Pero toda la carga de la prueba queda del lado de la víctima? ¿Y en base a un peritaje psicológico la desestima? La desestimaron. Nada más con una simple evaluación ni siquiera hubo más situaciones de contención, de análisis, psicólogos especializados. ¿Habría algún tipo de influyentismo desde la escuela, desde su, no sé, desde el obispado, desde algún tipo de superior de los sacerdotes hacia el gobierno del Estado, el Ministerio Público, el Procurador? ¿Usted siente esa situación? ¿O es simple incompetencia? No, no, no. Sí hay cierta protección, por supuesto. Nosotros no nada más en este caso, sino en el anterior de Jorge Raúl Villegas, vimos cómo la arquidiócesis de León envió abogado para representar a este sacerdote. Entonces, sí, claro, hay línea. Nosotros no lo suponemos, lo hemos visto, que si hay una protección, si hay línea, por supuesto. Y la autoridad que debería ser laica, pues no lo es tanto, es sensible a este tipo de alegatos. Lamentablemente que la autoridad escolar, en este caso, para las escuelas, se sienten protegidos con el hecho de decir o justificar que los padres están locos, que los niños provocan a los sacerdotes, que son, en vez de ser víctimas... Como antes de tener todas estas fiscalías especializadas y tratados internacionales y temas de atención a la víctima, de creerles a las víctimas, ¿no? Sí, no, no. La víctima, incluso dentro de la misma institución, no se le cree, se le trata hasta como alguien que está falseando la verdad. ¿Qué espera usted que ocurra con el caso? Mire, yo espero que no quede este caso como el de la Ciudad de los Niños, que ustedes hace poco se pronunciaron. Yo espero que se haga justicia para esta menor, porque se tiene la certeza, a través de estudios psicológicos, que fue sometida a actos lascivos sexuales. ¿La niña ya no está en la escuela? No, ya no. Afortunadamente se abrieron los folios y los protocolos a las instituciones educativas, y ellos fueron los que proporcionaron ese seguimiento a su situación escolar o académica. ¿La presunta responsable tampoco continuó en contacto con otros niños? No, porque terminó, estaba en un nivel preparatorio y terminó su grado académico en ese momento. ¿Era menor de edad también? No. No, no es menor de edad. Entonces, por eso, sabiendo que no es menor de edad y que va a estar sujeta, si se judicializa, que yo espero que sí, a un procedimiento de adultos, es por eso que nosotros tememos que esta violencia institucional que está ejerciendo la Procuraduría y en esta agencia especializada respecto de ya tomar las decisiones de judicializar, benefician a quien agredió a esta menor, pues se puede sustraer de la acción de la justicia. Claro. Entonces aquí tenemos una víctima de actos lascivos, una menor de edad pequeñita de seis años, y luego también víctima de la actitud de la escuela, de la institución pública, que digo que es una institución más bien privada, ¿no? Sí, es privada. Sus padres pagaban una cantidad por estar ahí, bueno, que eso le genera un agravante. Y en tercer lugar, la Procuraduría, o sea, hay dos revictimizaciones. Y la Procuraduría inicialmente desde hace un año. Entonces, eh... ¿No ha buscado usted tener una cita con el Procurador directamente? No, porque siempre... Bueno, no puedo yo tener una cita con el Procurador, porque yo tengo una resolución y un amparo en donde, a mi favor, donde se está ordenando una investigación en su contra por violaciones a mis derechos humanos. Entonces, no considero que pueda haber a lo mejor un acercamiento con el Procurador. Él está consciente de este asunto. Él debe de procurar... Como litigante, entonces, ¿usted lo está demandando? ¿O a los derechos humanos de la niña? ¿Perdón? ¿Lo están demandando al Procurador por haber violentado derechos humanos de la niña? ¿O de usted? ¿Míos? ¿Suyos? ¿Como abogada? Como abogada, como asesora jurídica del caso de Jorge Raúl Villegas Chávez. Ah, ¿estamos hablando de otro caso? Sí. Es que bueno, hay que aclarar también que usted... Ya lo dije hace un momento, usted fue abogada en ese caso también, que donde pasaron otras cosas, donde hay una sentencia muy clara, pero todavía quedan pendientes, ¿verdad? Sí, todavía estamos en este proceso y que afortunadamente todo ha sido en favor de ellas. Por eso de que se difundió este asunto, la mamá de este asunto del Juantus se acerca a nosotros porque no quiere impune de nuevo un acto tan... una agresión sexual tan evidente en su hijo. ¿No hay sanciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato o de la Secretaría de Educación Pública Federal a escuelas donde ocurren este tipo de hechos y que no tienen la... Bueno, pues que no garantizan que estén a salvo los pequeños que reciben? Nosotros hicimos la gestión correspondiente entre la Secretaría de Educación y ellos van a analizar incluso la sanción administrativa. Era otro colegio, ¿verdad? Sí, para el Reboi, pero ese trámite el licenciado es el que ha estado... José Manuel, por favor, ha estado muy silencioso, perdón. No, gracias, Arnaldo, por invitarnos. Bueno, pues nada más decirte que contacto a la abogada precisamente por la relación de medios de comunicación y empezamos a trabajar porque además ya llevábamos algunos casos de bullying escolar y por ahí coincidimos con ese tema de bullying escolar, una escuela precisamente ahí de Tirapuato y empezamos a trabajar juntos esa carpeta y luego ya coincidimos y empezamos a trabajar otros. Pero el tema con las autoridades educativas ya lo hemos tratado a nivel institucional, en este caso de manera directa con el delegado, con Gabriel Espinosa y le cuestionamos ahí el tema de que el colegio Juan Luis Escoto no activó los protocolos en su momento. El folio que se abrió por el hecho tuvo que ser exigido por la mamá de la menor y bajo la denuncia que hizo la madre, si no, no hubieran actuado. El colegio fue omiso, no hizo lo que debió de haber hecho de acuerdo como la marcan la legislación y los tratados internacionales, que aquí hay de por medio un interés superior del menor y no lo trabajaron así. El colegio es el responsable de no haber activado los protocolos y por supuesto tiene la responsabilidad que como es un colegio privado tendría que actuar entonces la Dirección General de Profesiones. No necesariamente, aunque sí tienen que conocer las autoridades educativas del Estado de Guanajuato, es propiamente la Dirección General de Profesiones quien está o debe estar al tanto y darle seguimiento, en su caso, a la pérdida del registro de validez oficial. Bueno, pero se antoja difícil, son colegios de mucha tradición, con padres de familia poderosos, egresados de ahí, pero bueno, no están cumpliendo tampoco con la función que deberían y con atender las responsabilidades que tienen, tener ahí un grupo de alumnos tan vasto, o además cobrar cantidades importantes, ¿no? Hasta parte del servicio que ofrecen está puesto en duda, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente los dejan operar, ellos ofrecen como actividades extracurriculares la transmisión, la religión, la transmisión de valores, y las mismas víctimas les dicen a los padres, no supiste ni en el infierno ni metiste. Los padres cuidadosos invirtiendo en la educación de sus hijos, en la formación de valores, en la fe, que es algo tan importante en la personalidad de estos chiquitos, y es donde se están dando esos abusos sexuales, esas agresiones sexuales, lamentablemente, en Irapuato. Nuestro objetivo es que no haya ningún niño más, y que efectivamente esas instituciones privadas obedezcan a esos valores, a esas directrices que tienen, y que en verdad se humanicen. Que cumpla con la ley, para empezar. Claro que sí, y aparte de eso, que accedan al mismo, que colaboren para que esto no quede impune, y no hay esa colaboración. Ya el Ministerio Público les envió un oficio para que hagan o ejerciten las acciones correspondientes ante las autoridades educativas, para ver si no hay más víctimas. Y no ha habido respuesta. No se le han presentado más casos. Dentro de nosotros, que estuvimos viendo, después de que denunciamos, analizamos el celular de la madre de la víctima, lo cual estaba incorporada en un WhatsApp del grupo, un chat de grupo, y ahí, a raíz de estas noticias, están manifestando que hay otras niñas que también fueron tocadas, pero no por personal de apoyo, sino por algunos maestros. Le hemos exigido a la autoridad que tenemos presunción de más víctimas y han sido omisas en investigar alcoholismo. ¿Está por definirse si en un cambio de gobierno quedan las actuales autoridades o hay cambios? Imagino que usted es muy pendiente de eso. A ver si también aquí hay algo de oxígeno y de un aire nuevo, ¿no? No creo, no creo que haya aire nuevo. Nosotros, y yo se lo digo personalmente, yo tengo una inseguridad en que se vuelva a perpetuar el mismo procurador, porque no hemos visto esta protección a los derechos humanos, ni de las víctimas, ni de quienes ejercemos una asesoría jurídica. Bueno, por ello no debería quedarse Carlos Amarripa como procurador, pero usted teme que sí se quede. Y una cosa importante, Arnoldo, que nos hemos dado cuenta en este proceso que las autoridades educativas desconocen totalmente la ley, no conocen los protocolos, no los activan. ¿El delegado de Iropato o más arriba? Bueno, yo me estoy refiriendo directamente a los directores, a los directores de las escuelas no saben aplicar, no saben abrir los folios, no aplican el protocolo, y hasta que no se hace una denuncia pública o ante el Ministerio Público es cuando ellos empiezan a... La Secretaría de Educación tendría que evaluarlos, ¿no? Son protocolos dictados por... es que una política pública. Sí, donde lo hemos determinado, incluso el que sí se acercó con nosotros fue el delegado, y estábamos viendo este tipo de patologías que se están dando para la apertura del acceso a esta vida libre de violencia en el entorno escolar, y quienes más tienen deficiencia en la cuestión de aperturar estos protocolos y estos folios son los directivos y el personal de las escuelas particulares. Porque si hubiera una ausencia en las públicas, ellos mismos se apoyan de los jefes de zona, de los supervisores, del mismo delegado, y él mismo nos lo ha dicho, yo no quiero que vuelva a suceder ningún caso de estos, y ha estado muy al pendiente de poderles dar la contención y la asistencia de lo que marca la ley a las víctimas. Él sí se ha acercado contrario al procurador. Correcto, por lo menos. Bueno, vamos a seguir el caso, y entonces les voy a pedir que estemos en contacto, si les parece, ¿no? Gracias, como no. Yo creo que puede haber cambios, está en el orden de posibilidades, usted es pesimista y sí, quizás no, pero igual, igual también habrá un nuevo gobernador que espero que les pide que se pongan a trabajar, ¿no? Claro que sí, nosotros confiamos en las instituciones, por eso nos seguimos involucrando en esto, y esperemos no llegar a instituciones federales en donde les den las directrices a las autoridades estatales. Pero también recurrió a derechos humanos, ¿ya? Nosotros solicitamos que se le diera vista por protocolo de derechos humanos, no le han dado vista a la procuraduría. Por lo que marca la ley, deben de hacer también eso. Por eso le digo que hay una violencia institucional. Pues también un llamado a derechos humanos, que se pongan las pilas. Hay una intención del procurador de derechos humanos, ya tuvimos un primer contacto para tratar estos temas. Desafortunadamente hoy se había planteado de parte de nosotros una entrevista, por cuestiones de agenda de él no se pudo, pero está a la disposición de plantearlo de manera directa con el procurador. Pues también de eso nos mantenemos en contacto para estar informados de ello y darlo a conocer, ¿les parece? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ambos, abogada Dalia Ramírez Delgado y José Manuel Delgado. Gracias, Anuelo. Un gusto verte. A ustedes, de veras. Pues ya prácticamente vamos a... ¡Gracias!